Se cumplió la segunda etapa de la Vuelta a la Fría Táchira 2024 Tinsur. Una vuelta y una etapa enmarcada principalmente en los circuitos en las diferentes categorías donde hubo un nivel de competencia alto aunado a un factor de temperatura aquí en el municipio García de Evia totalmente alta y con una humedad fuerte. Pero la categoría TOC que es la categoría prejuvenil mesa redonda para la Fundación Santo Rafael Bermúdez con el triunfo de etapa para Rafael Morán y asume el liderato el corredor Ezequiel Martínez del mismo equipo para con esto ganar etapa y consolidar el liderato en el cierre de esta segunda jornada. Nos resta el cierre de la etapa de mañana día domingo y que por supuesto vamos a estar llevando toda la información a través de nuestras redes sociales en esta gran carrera que se hace para las categorías menores. La categoría femenino para infantil e infantil también hicieron parte en las diferentes ramas de esta Vuelta a la Fría Táchira 2024 Tinsur.